Hola a todos, bienvenidos a un nuevo encuentro con más noticias del partido de Maipú. A partir de ahora comienza Maipú Informa TV. Actualidad, deportes, cultura, servicio, salud y más noticias para estar bien informados. Desde hace aproximadamente 10 días ha incorporado el servicio de odontología al CAPS de Villa Baneli. Por tal motivo se ha recibido un sillón odontológico que permite brindar atención de manera óptima. En la inauguración de tal donación estuvieron presentes el intendente municipal Aníbal Rapalini, el secretario de gobierno Gustavo Torres, la secretaria de salud y acción social Mariana Galarraga y la odontóloga Juliana Armendariz, quien realizó el donativo. Estamos en el barrio de Villa Baneli, en el CAPS, y realmente estamos inaugurando el sillón odontológico, que realmente hacía mucha falta. Y bueno, y la doctora van a pasar a explicar los procedimientos y la forma que estamos trabajando para abarcar no solamente Villa Baneli, sino otros barrios de chicos por ahí carenciados. Bueno, en un inicio, la verdad, como dijo Aníbal, era muy importante tener este sillón para completar lo que es la salud integral de toda la población de Maipú. En un inicio nos hemos dividido de la siguiente forma. La doctora Armendariz está atendiendo los 150 chicos que tenemos en el centro de Díaz para que todos tengan una salud bucodental adecuada. Y la doctora Martínez se está dedicando a lo que es la atención de la población en general, la demanda que hay. Aclaramos que el sillón no es solo para Villa Baneli, sino para toda la ciudad de Maipú. También, Mariana, aclarar de la misma manera que está el hospital siempre dando el servicio con dos odontólogos, que también eso sigue funcionando. Pero esto es para tener una cercanía con los barrios, ¿no? Sí, nosotros estamos atendiendo a los nenes del centro de Díaz. Antes se les hacía la ficha odontológica, pero bueno, ahora al contar con el sillón le podemos hacer todas las restauraciones que ellos requieren en su boca. Trabajamos en articulación con el hospital y también hacemos las derivaciones para ortodoncia al hospital Bollini de La Plata correspondientes. Y bueno, estamos atendiendo la demanda continua, las urgencias del barrio de Villa Baneli y también de los otros campos. Bueno, agradecer a la doctora que donó el sillón odontológico. Bueno, es un gesto que en estos tiempos para nosotros, para el municipio, es muy importante y lo quiero recalcar porque realmente que lo haya donado para ser parte del equipo y quería, bueno, ella buscó los medios para conseguirlo y realmente facilitarle al municipio que tenga un sillón y que así fácilmente o de esta manera puedan atender a los chicos de una manera más útil y que realmente le terminan arreglando la boca a los chicos y que realmente el trabajo sea más efectivo. Por eso agradecer a la doctora por haber donado este sillón y realmente, bueno, la salita ya tenía esta oficina. Pero bueno, creo que con esto es adaptarla para que se compraron otros elementos para que realmente pudieran llevar adelante todos los tipos de tratamientos que se llevan aquí, ¿no? Bueno, es que a los niños se les puede hacer todas las restauraciones que necesiten, todas las prestaciones, todos los arreglos que necesiten en la boca. Si bien antes estaba el hospital, pero bueno, se concurría al centro de día, pero les llevamos la ficha odontológica, les cambiábamos los cepillos, pero bueno, ahora ellos vienen acá y se les arreglan, ¿sí? Las piezas dentarias. Sí, es diferente, es diferente. Los niños requieren otros tratamientos diferentes, bueno, que es lo que estamos haciendo acá. Acá tenemos todo para hacerles las prestaciones que ellos necesiten, todos los materiales, todo. Lo que quiero agregar es que con este consultorio odontológico, el municipio ya tiene cuatro consultorios. Uno es el hospital, la unidad sanitaria de Santo Domingo, Las Armas, y el CAPS Visciabanelli. Por lo tanto, ya tenemos una red para poder atender a toda la población. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde el mes de abril se viene desarrollando con una concurrencia muy numerosa los talleres de tango y ritmos latinos a cargo del profesor Emanuel Marín. Por lo que el próximo miércoles 12 de noviembre, a partir de las 19 horas se hará encierre anual en el Teatro de la Sociedad Italiana y en esta oportunidad se presentará todo lo trabajado durante el año en ambos talleres. El taller de tango es una propuesta que la Secretaría de Tango es una propuesta que la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo realizada hace 6 años, mientras que es el primer año del taller de ritmos latinos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Emanuel Marín y trabajo para la Secretaría de Cultura, soy el tallerista de tango y de ritmos latinos. Ya hace, bueno, de tango 6 años y ritmos latinos hemos arrancado este año. La verdad que, bueno, una concurrencia muy numerosa, la verdad que con un público muy entusiasmado. Y bueno, trabajando durante todo el invierno para estos cierres de talleres que se vienen dentro de muy poquito, a partir de la semana que viene y la próxima, donde estaremos, bueno, presentando todo lo trabajado a lo largo del año en ambos talleres, tanto en el taller de tango los días miércoles como en el taller de ritmos latinos los días viernes. Esto se llevará a cabo el día 12 de noviembre en la Sociedad Italiana, a partir de las 19, 20 horas estaremos ahí para brindarles, bueno, un espectáculo con todos los alumnos de la ciudad de Maipú y, bueno, así poder mostrarles, como dije antes, todos los trabajos realizados a lo largo del año. Venimos de pasar una experiencia, la verdad que muy gratificante en lo artístico para nosotros, ya que, bueno, el martes pasado estuvimos en el programa de Marcelo Tinelli, tuvimos la oportunidad de poder bailar en el piso y, bueno, fuimos convocados por la señora Mora Godoy para integrar su ballet y hacer lo que sería el cierre del baile de tango en el Bailando 2014. Bueno, este verano, más allá del repertorio que tenemos junto a otros elencos para esta temporada, ya estamos convocados por la señora Mora Godoy para febrero del 2015. Seguramente se realizarán algunas funciones en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y ahí estaremos, bueno, junto a Mora y su compañía bailando nuevamente. La idea para el próximo año es continuar con los talleres y seguramente las inscripciones, al igual que todos los años, comenzarán en el mes de marzo para que el taller se inicie en el mes de abril. Y, bueno, si tenemos, la verdad, que la concurrencia, como lo hemos tenido este año, que ha sido un número bárbaro de alumnos, continuaremos los días miércoles con el taller de tango y los días viernes con el taller de ritmos latinos. Así que todos aquellos que quieran acercarse o ver el día 12 en la muestra final a la gente que este año se animó a participar, tal vez, bueno, les surjan las ganas y se anoten para el año que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.